en este periplo que estamos haciendo bueno que acabamos de empezar ya en nuestra terraza de verano nos interesa llevarle cosas de córdoba gente de córdoba y hoy me colo en una casa bueno ya saben como soy que yo me cuelo por donde puedo y encima tengo gente fantástica al otro lado que me abren la puerta en este caso estoy con un pedazo de artista curro suja curro que me he metido aquí en tu casa y he dicho que voy sí o sí esto es un atraco casi encantado por yo te descubro a ti por las redes sociales porque empiezo a ver yo estoy siempre siempre una palabra así como muy muy de pueblo culi mijeando viendo viendo a ver ese arte que hay en nuestra ciudad que es mucho y te descubro y me quedo alucinando con las cosas que haces me encanta la forma que tienes de interpretar las cosas cotidianas en este caso te veo aquí que tiene en tu casa es tu rinconcito de sí ahora ahora provisionalmente mi rinconcito y te dejan te la permite y bueno claro cuando vienen a comer la familia tengo que quitar todo pero pero a mí me basta con muy poco porque yo soy una persona muy sencilla no me gusta tener las cosas muy grandes hombre me encantaría tener un estudio grande de hecho tengo formatos grandes pero no pero ahora mismo para para las series que estoy haciendo y dedicar un poco a la acuarela minimalista más bien algo personal zen me encuentro muy a gusto aquí en este rinconcito curro lo de suja que te la sé que te lo dicen mucho si tú eres de córdoba 100 sujara un ciclaba además un apellido muy cordobés sujara viene de los de los moriscos la reconquista cuando la parte de la coronada sujar deriva de la palabra sujaira significa peña alta sobre el río del río zújar en la reconquista pues lo obligaron a las familias moriscas que había a ponerse el apellido de la zona que estaban y había a partir de ahí o sea que tengo tiene más cordobés que muchos siglos que llevo ya la familia suja hay muy pocos han ido una barcelona otro pero vamos en córdoba y muy poco suja porque pintó por necesidad necesidad vital el universo te como yo digo el universo te va llevando y a mí me obligó a pintar yo yo soy técnico de arte gráfica vamos mi profesión técnico de preimpresión de arte gráfica al estudiar la escuela de arte siempre se te quedó eso pero claro te queda la cosa de pintar y todo pero cuando entra en el mundo laboral tan intenso o lo olvida hasta que llegó una época en mi vida que por circunstancias cuando cuando la vida te da una segunda oportunidad para vivir realmente la coja y te aferra a ella te replantea muchas cosas claro y dices voy a hacer realmente lo que lo que a mí me gusta de verdad lo que me sale de la pícera y era pintar y pintar de yo y pintar desde siempre pero ya más en serio desde hace una época de mi vida y nada y pintor pintor me gusta la palabra pintor a mí también artista también es muy importante porque artistas pero artistas son desde los artesanos los zapateros todo pero pintor el oficio de pintor yo tú reivindica eso reivindico el oficio de pintor además esas palabras no son mías son de antonio lópez que he tenido la suerte de estar con él algunas veces y compartir con él jornada y él siempre lo dice dice el oficio de pintor es lo que hay que reivindicar que tú no ibas para pintar para mecánico pretendía mi padre mecánico y él quería que que yo me llevaba a los talleres de chicos a desmontar motores pero yo le daba la vuelta y lo que hacía era que en los cartones que ponían cartones para que no cayera la grasa ahí me liaba a pintar con la grasa con esa grasa y yo disfrutaba allí pintando investigando mezclaba gasolina mezclaba y hacía una no sé unos pequeños cuadros algo que a mí me llenaba mucho más claro llegaba y cuando veía que no estaba un montón de montado y allá un día ya se lo tuve que decir eso así yo no esto no es lo mío a mí me gusta la cosa más artística y ya está ya él lo entendió luego me apoyó mucho de hecho es uno de mis mayores fans gracias a dios es muy mayor pero y yo estoy muy orgulloso de que él de que él valore mucho lo que yo aplauda lo que estás haciendo el arte en córdoba como lo ves el arte en córdoba lo veo como como en muchos sitios de españa de andalucía está se ha tirado un tiempo estancado ahora parece que está resurgiendo gracias a que a personas como tú que le estáis dando difusión a la digamos a la parte política que también está entrando y también se está dando cuenta que que la cultura y el arte histórico y los artistas de locales de la tierra es un valor tan importante tanto cultural como como turístico y a partir de ahí ya van entrando pero sobre todo por la labor que está haciendo muchas personas externos que no soy pintor soy periodista soy o soy de otro mundo soy de galerista y son los que están realmente reactivando esto y en córdoba en concreto gracias a mis compañeros que los quiero a todos muchísimo todos los de córdoba contemporánea que son los que los que han cogido el toro por los cuernos y han dicho se acabó y aquí o tiramos para ante levantamos esto y ellos como unión formaron la localización de córdoba contemporánea donde donde aunan todos los artistas que tengan unas técnicas contemporáneas y una calidad vamos desde escultores lo sabes tú escultores no quiero decir nombres pero bueno ya lo sabemos sabemos todos sabemos quiénes son y grandes compañeros yo los quiero muchísimo lo admiro a rabiar y son son personas muy humildes son personas que a mí me han enseñado mucho de hecho esta serie es por pobre por como yo le llamo por el gran por el gran belmonte que me cogió y me tiró de las orejas porque entre nosotros si nos apoyamos y no y nos estimulamos me decía curro porque una exposición que tuve en la diputación ocurre tienes que hacer serie si hay algo que te transmite y te gusta como esto que me estás contando y dice a serie y yo es que yo me gusta diversificar me cogió y me hizo serie me tiró ese tío un sitio de orejas yo entendía que lo que me quería decir era que que disfrutara más pintando y si tengo que pintar serie de botellas de bodegones ahora como estoy utilizando la luz coño cuál ha resultado le hice caso yo son belmonte estudié con él vamos estábamos la misma prácticamente la segunda promoción esto una promoción yo la otra lo básico para querer a una persona con todas las acepciones que tienen los quereres es admirarla y está claro que son las que se admira porque lo que hace es brutal yo 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 siempre digo que que lo admiro porque yo siempre tengo que seguir aprendiendo yo es que es que para mí el seguir aprendiendo y seguir nutriéndome de básico de técnicas para mí es muy importante y ellos ellos siempre son personas que siempre me han dado mucho apoyo hay de todo en este mundo del arte pero pero vamos gracias a dios tengo la suerte de tener los mejores compañeros de córdoba vamos aquí hay mucha gente buena que lo que pretendemos es justamente enseñarle a la gente los que a lo mejor bueno pues no por lo que sea no les suenan tanto ahora sí vamos a enseñarle a la gente que sí que son bueno pues ya lo están viendo que tienen habilidad que tienen magia en las manos y hay una cosa muy importante que él ha dicho al principio que uno se replantea en la vida es decir yo quiero hacer esto mi padre me pregunta muchas veces todavía tengo 56 años y me pregunta qué quiero ser cuando sea grande y esa es la pregunta que yo me tengo que hacer todas las mañanas y esa es la pregunta que yo creo que debemos de hacernos qué quiero ser cuando sea grande pues yo quiero ser escritora tú quieres ser pintor todos los días quiero ser pintor te levantas pensando hoy quiero ser pintor luego tengo mi trabajo lógicamente pero lo que a mí me dice lo que a mí me dice mi alma es que pinte y eso lo que haces tú todos los días es la historia del cuento de la innovación del principito o sea yo eso a mí me marcó o sea es decir hay que ser uno mismo y hay que buscar realmente lo que te haga feliz o lo que o ya ya se ya se digamos que se se convierte ya en una necesidad siempre lo he dicho la pintura para mí en una necesidad o sea yo por circunstancia estoy dos días sin coger los pinceles y me pongo malísimo que me pongo estúpido me pongo raro y mi mujer cuando ya ve que estoy así me hace así me toma y me obliga porque ya conoce que necesito esto esto para mí mi serenidad mi momento y mundo interior o sea yo aquí aquí pintando son más son cuadros que necesitan muchas horas y eso como yo digo aquí hay muchos pensamientos muchas historias y esto es una buena terapia mucho ocurre hay mucho curro curro muchísimas gracias te vamos a dejar porque si hay algo que puede estar para un pintor es alguien mirando y alguien a lo mejor haciendo y además tú preguntando tú nunca 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 me molesta bueno pues vamos a dar un paseíto que vamos a enseñarles cosas que tiene curro que son muy muy buenas síganle la pista a él y a otros más que vendrán córdoba tiene mucho que contar y mucho que ver mucho que disfrutar